Hola chavales, hoy os voy a enseñar un pedazo de ataque con arqueras para que veáis de lo que son capaces por sí solas. Bueno, ahí podéis ver el resultado. Ahora vais a ver qué tal ha ido. Bueno, como veis, esta aldea es muy facilita, solo tiene un mortero en medio. Me ocupo de él con los dos rayos, ya solo queda una torre de magos, con salpicadura que está muy lejos de los recursos. Aquí el objetivo era los almacenes. Empiezo a tirar muchas arqueras por ahí, por el flanco izquierdo. Cuantas más arqueras, más daño por segundo, por lo que tenía que inflar eso de arqueras. Con los rompemuros abro dos huecos, sigo destruyendo los almacenes. Al principio es cuando más arqueras me matan, porque están ocupadas en los almacenes, en las minas, en los recolectores. Pero bueno, enseguida entran, enseguida se encargan de los cañones, ya se encarga un cañón, la torre de arqueras. Ahora van a por el almacén, ya empiezan a chupar todos los recursos. Queda solo un cañón por ahí arriba. Destruyen al cañón. Si os fijáis como el DPS y el daño por segundo que hacen es brutal. ¿Qué pasa? Que ahí le cae un morterazo encima y se cargan a todas esas. Pero como no tienen mortero, pues la devastación es brutal. Aquí en la torre de magos se carga a unas cuantas, pero aún así cuando le hacen focus a la torre de magos cae en un segundo. Ahora quedan dos torres de arqueras, nada. No le dan tiempo ni a respirar. Es el 100% más fácil que he hecho en mi vida. Es que cae, es que es un daño por segundo tan brutal que os lo tenía que enseñar. Ya lo mejor de todo es que este ejército es baratísimo. O sea, botín conseguido 86.000 y 132.000 de delixir, ¿vale? Este ejército de 135 arqueras de nivel 3. Tres rompemuros, que en verdad tenía cinco, pero bueno, los cinco rompemuros que haya usado, aunque he usado solo tres. Y los dos hechizos son 60.000, ¿vale? Más o menos, delixir oscuro. He duplicado, ¿vale? Las ganancias. Y aparte el oro, ganado. Y las copas, bueno, para quien le interesa. A mí ahora mismo la verdad que sí que me interesan las copas. Sin los hechizos, el coste del ejército es de 27.000, delixir rosado solo. O sea, es muy, pero que muy eficaz. Y solo con arqueras. La verdad que estoy muy contento, estoy haciendo bastantes ataques de este tipo y por ahora, como podéis ver... ¿No veis? Teniendo en cuenta que si no utilizo hechizos, tengo que superar 27.000, me suele ir bien. Aquí en este fue un poco fail, en este de aquí. Pero bueno, los demás suelo superar. Este también he ganado algo, porque sin rompemuros es 17.000 el coste. O sea, siempre sale ganando con arqueras solo. Lo que pasa que es un poquito más complicado. Pero bueno, muy contento con este tipo de ejército. Igualmente no creo que siga haciendo estos ataques, pero bueno. En el siguiente vídeo de Clash of Clans, lo que haré será un ataque troll. Ya se lo dije a Álvaro845 con rompemuros. Espero que lo veáis. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like, comentar algo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.